Hola, buenos días. ¿De pie o agachadita? Haciendo cuádriceps. No aguanto más, lo siento. No, 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 es que estoy como el cagane. Estoy como el cagane. Tú ponte encima de mí, tranquilo. No, no. No se me va a volver. Ya me he quedado aquí. ¿Cuál? No, no, no puedo hacer eso. No, no, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Puedo hacer eso. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Puedo hacer eso por favor. Hay un mudo. Ya ha salido el sol y todo. Estos mamás están todos los que vengan de hacer que a vosotros. Sí, sí...